Hola chicos, ok, um, si, esto es muy raro, ok, voy a hacer esto nuevo con mi canal, um, en vez de hacerlo en inglés, voy a hacerlo en español, así que lo siento a todos aquellos que se acostumbran a mi canal en inglés, pero quiero ver como nos va con esto, con el canal en español. Va a ser lo mismo solamente que va a ser así en español y me sirvo tanto acostumbrar porque es muy diferente hablar a la cámara en español cuando ya me acostumbran a hablarle en inglés. Pero nada, me acuerdo que en el último video, me siento tan rara, me acuerdo que en el último video les prometí un haul de Wish, del app de Wish, y pues aquí lo tienen, se tardó un montón porque obviamente vienen de todo el mundo y pues se tardó, pero estamos aquí y vamos a hacer esto, así que sí, así va a ser mi canal de ahora en adelante a ver como nos va, y pues nada, vamos a seguir con el video, ahora a continuar. Ajá, ok, vamos a ir en el orden que las estoy buscando en la aplicación. Sí, para los que no saben, Wish es una aplicación donde tú puedes comprar artículos literalmente de todo y vienen de toda parte del mundo y son precios baratos. Es como Ebay, pero mucho, mucho más baratos, aunque pues sí, la mayoría de las cosas son como que copias de artículos originales y que sí he comprado. He comprado copias de maquillaje y sí sé que no es bueno, los ingredientes no son buenos, pero hasta ahora he tenido ningún problema y pues me ha gustado. So, no estoy diciendo que compren maquillaje por la aplicación de Wish porque no es bueno que hagan eso, pero lo compré yo para ver si funcionaba y para ver qué tan bueno era. Así que vamos a continuar de primero, o sea, en el orden, en el orden que llegamos. Ok, lo primero que compré fue este labial líquido, Liquid Lipstick de Colourpop y es en el tono, se supone que sea Tool, pero aquí aparece Yule. Y pues este es el labial, lo tengo puesto ahora mismo, no me acuerdo cuánto costó, pero creo que fueron dos o tres dólares, americanos, para poder comprar este labial. Una cosa es, o sea, las letras ya están como que yéndose de rubbing, se están yendo y pues se ve como que no es de muy buena calidad la envoltura, pero igual el labial es un poco patchy, o sea, que se ve oscuro en algunas partes y claro, en otras partes como que no es completamente opaco y es súper, súper, súper secante en los labios. Pero me gusta el color, se ve bonito y pues sí, esto fue la primera cosa que compré, sí la sigo usando porque es maquillaje y yo adoro el maquillaje. Lo próximo que compré fueron estas pestañas postizas que se supone que sean de Huda Beauty, se supone, las pestañas famosas de Huda Beauty. Y tampoco me acuerdo cuánto costaron, se tardaron bastante, no valen los precios porque no me aparecen la aplicación, pero estas pestañas así, vienen de esta forma y son las que tengo puestas ahora mismo. No creo, o sea, que se parecen a las que se supone que fueran, no se parecen, pero yo las compré porque estaban muy baratas y las quería para practicar, porque quiero ponerme pestañas bien y pues quiero practicar en ponerme, poniéndome pestañas con pestañas baratas y no gastar pestañas de buena calidad. Entonces creo que se me salió, no, lo que pasa es que son bien grandes y pesan, pero aquí están, sí, son, el abanico, el aire del abanico me está moviendo las pestañas porque están bien, bien largas y son súper dramáticas. Pero sí, vienen de esta forma, se tardaron en llegar, ok, me las mandaron de otra vez porque aparentemente se desaparecieron cuando estaban de camino y pues me las mandaron por segunda vez, pero esa segunda vez sí llegaron. Y yo ni me había dado cuenta fue que la aplicación me mandó un mensaje, te las mandamos de nuevo porque no las pudimos encontrar, pero ajá, aquí están, las solamente voy a usar por practicar, no creo que las vaya a usar para salir porque son extremadamente grandes y me pesan, se me van a caer los ojos si las uso para afuera. Pero sí, son buenas para practicar, si las quieres así que se parezcan, no creo que se parecen a las originales. Lo próximo que compré fue esta mascarilla de Charcoal que se ven por Instagram que es para quitar los poros y todo eso, el olor es extremadamente diferente, no me acostumbro a todo el olor, es diferente, no, es muy diferente. Pero esta en particular no creo, déjame encenderla así, no creo que sea la que aparece en dos lados ya que para mí, a mí no me hace nada en quitarme el sucio de los poros, sino que me haga los pelitos y eso no es muy bueno. Pero sí, también igual costó muy barata y pues quería probarla y quería ver si sí funcionaba, pero para mí por ahora no me ha funcionado todavía. Lo siguiente que compré fue esta esponja, está sucia, pero se supone que se parezca a la de Real Techniques, la esponja que viene. Ya yo había comprado una esponja de este mismo, perdón que está sucia, perdónenme, pero yo había comprado una esponja como que de este mismo diseño por la aplicación y me había gustado y por eso fue que decidí comprar otra ya que la otra se me había roto. Entonces cuando compré esta pues yo la sentía más firme, más dura que la normal. Para mí no parecía ser parecida la misma calidad a la otra y pues evidentemente no es la misma calidad, creo que está dañada, le salió hongo por alguna parte y pues no es la misma calidad que la otra he comprado. Pero por Wish sí he comprado una de este mismo diseño que sí me ha salido buena calidad, así que mi recomendación es tener cuidado con lo que voy a comprar y como que una recomendación demasiado necesaria es que necesitan leer lo que las personas dicen sobre ese producto. Leyendo esas sugerencias y esas ratings es que tú sabes si es bueno o si es malo o no. Bueno, la próxima, el próximo artículo que compré fue la esponjita de silicón muy famosa que aparece en todos lados, la esponjita para mí esto no funciona, siento que no sé, o sea es difícil untarse el maquillaje por la nariz, es difícil ya que no ayuda mucho la forma de esto y pues para ponerlo aquí la nariz es muy difícil y para que se vea completamente así smooth, no lo veo muy práctico, es bueno si siempre está limpia, no absorbe producto obviamente, pero es muy difícil aplicar la base con esta motita. Igual para el corrector debajo de los ojos es muy difícil ponerse, usar esta cosita ya que no cabe y pues no, no cabe y no. El próximo producto que compré fue el Anastasia Glow Kit, el Glow Kit de Anastasia en el color sweet, si no sé es muy controversial haber comprado esto pero solo quería tratarlo a ver es que yo no soy muy amante a los highlighters porque soy muy grasosa y mucho highlighter y mucha grasa en la cara no combina y quería saber, quería entrar en el mundo de los highlighters poco a poco y quería esta paleta. Obviamente no es la misma calidad, jamás si nunca va a ser la misma calidad que la original pero me gustan los tonos. Aquí están. Ok. Esos son los tonos, son muy bonitos, no, o sea, la pigmentación o el brillo que tienen no es comparable a los originales. Yo he probado los originales, es más, tengo un Glow Kit original, no este sino el de Moonlight, tengo este original y la pigmentación y el brillo como que así que te deja ciego es mucho más grande a este. Igual yo los estaba swatching con el dedo y al parecer la grasa de mis manos lo, no sé, le hizo algo raro y pues se, como que se hizo una capa y tuve que rasparla, tuve que raspar esa capa por encima para poder lograr usarlo de nuevo pero si lo uso porque igual lo tengo, estoy usando ahora mismo, no sé si lo pueden ver, no sé si lo pueden ver, no sé si lo pueden ver así en los cachetes. No sé, pero si usé, no me acuerdo cuál fue el que usé, cuál fue el que usé, yo creo que usé Butterscotch aquí abajo, ese fue el color que usé. Pero me encanta este Taffy de aquí, me encanta, es como que uno de los favoritos de esta paleta y me encantan y me encantan los Hilarious que son de ese tipo, de ese tono rosita, por eso es que quería esta paleta porque eran de tono rosita. El próximo producto que compré fue este reloj tipo rose gold, así, no sé si lo pueden ver bien, dice Genova adentro, está bonito, realmente está súper precioso lo que es el reloj como tal y pues el diseño pero si se siente, se siente como si fuera, o sea, se nota que es barato, se nota que fue hecho de productos no de buena calidad, se nota que se va a romper, se nota que la cubierta esta de metal se va a ir rápido y se va a ver feo en poco tiempo pero a lo que eso se ve, o sea, a lo que eso pasa se ve bonito y por eso es que lo quería, quería probarlo porque yo no tengo reloj, yo nada más uso un reloj y es electrónico porque no me gustan los relojes así porque no me gusta leerlos, me tardo tiempo leyéndolos, pero se veía bonito y quería un reloj de este tono, lo que es el rose gold. Lo próximo que compré fue un paquete de cuadros, el cuarto lo estoy usando y son las cabezas para la Clarisonic, con las cabezas para la Clarisonic que es una brocha para lavar la cara la venden en Sephora y pues quería, yo vi que lo vendía por Wish y quería ver si eran de la misma calidad, estas cabecitas para lavarlo ya que una cabecita de la original cuesta 40 dólares y pues quería ver si eran de la misma calidad obviamente no son de la misma calidad, supuestamente estas son para piel delicada, ya que mi piel es sumamente sensitiva y pues decidí comprarlas de piel delicada, pero son, se sienten, aquí se, o sea, cuando tú las tocas se sienten, ok, se sienten suaves pero en la piel se sienten sumamente duras y pues tienes que hacerlo con una, lavarte la cara con una mano delicada porque puede ser que te raspen y pero la, me gustaron, costuró, me costaron 7 dólares, las uso pues porque son útiles y no me molesta tanto que sea tan duro, pero sí, son sumamente duras en la piel yo tendría cuidado cuando compres este producto por Wish, aunque sí, yo sabía que iban a ser duras porque haya leído las reviews, pero por eso no me importaba si eran duras o no los próximos dos artículos están dos en uno, fueron dos el primero fue este case para el teléfono, para mi iPhone 7 Plus este case, se supone que fuera transparente, pero está sumamente sucio y pues sí, lo quería para ponerle el segundo artículo que es un tipo PopSocket que se utiliza para aguantar el teléfono muy, muy útil, extremadamente útil, tiene este diseño de brillito que me encanta porque yo amo el brillo, sumamente útil este artefactito y pues decidí coger, ponérselo a un case transparente para que se pueda ver el teléfono el case no lo recomiendo, o sea, sí lo recomiendo si quieres transparente para que se vea el teléfono el Koshyoko este es suma, se lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo es sumamente útil, este Koshyoko es sumamente útil si lo vas a comprar, recomiendo que se lo pegues se lo puedes cambiar y pegar a diferentes cases si quieres cambiarlo pero recomiendo que se lo pegues a un case duro ya que con este case se iba despegando porque es flexible y se iba despegando más fácil pero sí lo recomiendo, es súper útil, es súper cómodo tenerlo en la mano y te entretiene, cuando estás aburrido te entretiene y estás como que así jugando y sacándolo súper, súper, súper útil estas dos cositas y pues yo soy una coleccionista de cases para el teléfono así que si quieren ver mi colección denle like al video para que puedan ver mi colección de cases ya que soy una adicta a comprar cases por internet y el casi último, el perúltimo fueron estas, estos pantalones de yoga para hacer, yo las quería para hacer ejercicio y sí, solo les voy a enseñar la foto se supone que se vea de esta forma se supone que se vea de esta forma que ese pantalón de yoga que se ve ahí que se ve bien bonito, se ve súper opaco se ve bonito yo lo compré porque quería y pues quería hacer ejercicio aunque no he hecho ejercicio pero es la ilusión lo compré tamaño small porque dije ok yo soy un tamaño small en todo esto, la bandita esta primero mira como se ve se ve arrugada, se ve que tiene tela de más las piernas estas cosiocas son extremadamente largas para lo que se supone que hagan que se supone que tú las enrolles en tu pierna y las amargas se vean súper bonitas son extremadamente largas mis piernas son cortitas otro complaint que tengo es sumamente traslucido o sea, se ve se ve mira a ver si me pueden ver no sé si me pueden ver pero yo me puedo ver yo lo puedo ver ustedes porque es sumamente transparente y me lo pongo y se me ve los pastis así que no y otra cosa esta bandita me llegaba al ombligo no se ve cute no se ve o sea, es cómodo obviamente porque me queda grande me queda extremadamente grande y pues sí, es cómodo es traslucido la tela es súper no es sofaca la tela se ve y no recomendaría comprar esto por Wish no es más ni siquiera lo he guardado porque no sé qué voy a hacer con esto ya que no me lo puedo poner para hacer ejercicio porque se va a ver todo y pues no sé qué hacer con esto pero uno vive y uno trata y uno aprende de sus errores así que por favor aprendan del mío no compren esta cosa por Wish porque no les va a funcionar pues nada sé que estoy hablando sumamente raro no estoy acostumbrada a hablar en español en los vídeos no estoy acostumbrada a hablar así como que sola en español bueno, sí estoy acostumbrada siempre hablando español pero quiero hablar en español que todos entiendan ya que la jerga de uno es diferente y quiero un español que todos entiendan así que por eso no sé estoy tratando de pronunciar bien las palabras eso es lo que estoy haciendo y pues al tratar de pronunciar bien las palabras mi tono de voz y como que mi yo no hablo de esta forma entonces al hablar pronunciar al tratar de hablar bien no me siento como yo y me siento sumamente rara haciendo esos vídeos en español pero nada vamos a ver cómo nos funciona esto hasta aquí llegó nuestro vídeo espero que les haya gustado mucho ya que es muy diferente para mí y espero que podamos seguir creciendo nuestra familia aquí y sí nada denle al botón de suscripción se siente tan raro decir eso en español denle al botón de suscripción de suscribirse de lo que como se diga para que puedan suscribirse a mi canal y puedan continuar conmigo en esta journey aquí ay que estoy haciendo ok y pues denle like al vídeo si como les dije si les gustó el vídeo obviamente porque si les gustó le dan like obviamente y denle like si quieren ver mi colección de iPhones no tengo muchos por ahora pero voy a tener demasiados para el momento en que haga ese vídeo así que pero quiero saber si ustedes quieren ver este tipo de vídeo o si quieren ver un tutorial en este maquillaje mira ese highlighter brillando quiero un tutorial en este maquillaje estaría emocionada en hacerlo un tutorial a ustedes con este maquillaje y pues nada desea a todos por verme y desea a todos por soportarme durante este vídeo y espero verles la próxima adiós esto está raro bueno adiós gracias